Buenas tardes amigos. Yo creo que el gobierno va a tener que hacer una revisión profunda de su equipo estratégico. Y digo esto porque cuando uno toma una medida, uno ya debe antes haber analizado todas las consecuencias positivas y negativas que esa medida va a acarrear. Y de esa forma uno evita tener que dar pasos atrás. Y digo esto por el asunto de la tercera dosis de la vacuna. Señores, yo no soy estratega, ni yo soy epidemióloga, ni médico, ni mucho menos, pero entiendo que es una mala decisión haber anunciado esto en un momento en el que solamente el 25% de la población se ha puesto las dos dosis. Lo que queremos o nuestra aspiración debe ser llevar ese porcentaje de 25 a por lo menos 50 o 60%. ¿Qué pasa? Con el anuncio de la tercera dosis, tú lo que estás es llevando más dudas a aquellas personas que no se quieren vacunar por todas las noticias que han visto en las redes. Así que entiendo que fue una medida poco estratégica y mal comunicada porque se anunció en una rueda de prensa en donde se estaban riendo. Bueno, parecía una fiesta y esto no es motivo de fiesta. Esto es motivo de preocupación. Nada, vamos a revisarse. Yo creo que ya está bueno de que estén tomando decisiones para luego tener que echarlas para atrás. Antes de tomarlas hay que analizarlas bien con todas sus aristas. Que tengan una hermosa tarde. Miren el cielo como está. Bye, bye.